Yo soy el sambaquero, y la gente baila, y la gente baila, y se mueve el carácter Quiero, quiero, quiero ponerme a ver, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató Yo encerанные homén, confirman un cigarrillo fumar, a la mujer que mató Soy un cigarrillo, y la gente bien, y la gente bien Yo no sé trabajar, estar dicho en esta ilo original Salgue nuestra noche mi niña, no quiero que te pase nada, cuando salgo un animal, salgo con el animal Es una bestia alegre y peluda Que ataca a las niñas bonitas Y no le importa si son gorditas Le da lo mismo si son flaquitas Galaxy Music Record Con la música que a ti más te gusta No, 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 no No, 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 no Que irán y que la vida yo termino por la calle Y me lo cuenta que Las chicas son curiosas y se mueren por querer conocer al animal Ella sabe bien que la mata a plana para lastimar Y la está a devorar No les importa que la gente la critique La señale todo, no doles de imar Ay, mi niña, mi muchachita Tú no puedes engañarme a mí Tú no puedes seguir mintiendo Esa bestia ya te atacó Mira ese gusto, mírate las pompis, mira tu canera Ay, mi niña, ya te atacó Escuchas, escuchas Ah, Star DJ En las mezclas En las mezclas Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el fin arte mis notas En el baile todo se atoró Con mi ritmo de gay y de amero Si les toca un paseo va a llenar Me pide en un paseo sabanero Con cariño y amor los complazos Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando la cumbia Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando la cumbia Y esta es la cariño y amor Muéve, 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 muéve Muéve la cabrera, mi garota Para Nuevo Valero Y Monterrey Bailen mi cumbia Búscanos en Facebook como Búscanos en Facebook como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Star DJ Star DJ Con estilo original Quiero ponerme a beber Un cigarrillo y fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho fue mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy pillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Una hermosa que algún día se marchitará Galaxy Music Record Con la música que a ti más te gusta No estoy triste No estoy triste No estoy pillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo y fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar Escuchas Escuchas A Star DJ En las mezclas Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy uno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy uno de ti Me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre Entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre Entonces yo seré un superman Star DJ Recuerda tú con quién estás saliendo Y no es Batman ni Luis Miguel Pertenciosa, querida, ridícula Por lo menos uno de ellos tendría que ser Tú sueñas con amores de sos de la televisión Tú sueñas con amores de sos de la televisión Donde solo ves lucos y emoción Pero todo es previsión Donde solo ves lucos y emoción Pero todo es previsión Galaxy Music Records Los galácticos musicales Los galácticos musicales Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así Como ese oso que te quieres casar Como ese oso que me quieres amarrar Como ese oso que le hablaste de mí A tu papá Pregúntale primero si me quiere mantener Pregúntale primero si me quiere mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Star DJ Star DJ Con estilo original Chibazos La diferencia Musical Oye chiquilla, ay no serás así Hoy chiquilla, ay no te mandes así Como ese oso que te quieres casar Como ese oso que te quieres amarrar Como ese oso que le hablaste de mí A tu papá Pregúntale primero si me quiere mantener Pregúntale primero si me quiere mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta vacilar y me gusta gozar Con muchas chicas salir a pasear Si quieres ser mi novia tienes que pensar Que contigo nunca me podré casar Eres muy bonita y estás muy preciosa Ay mamacita te ves como una diosa Pero eso de casarse no me hables de esa cosa Escuchas, escuchas a esta DJ en las mezclas Armenia, tierra de chivados Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Sánchez DJ, el voz de la mezcla Porque me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Yo que te deseo, amor Esta muchacha me dijo, esta muchacha me dijo Es levantando la copia, que me case como un viejo Te queremos deal Te queremos Habla con un... Se me movió Recuerdos, recuerdos La hierba se movía Se movía, se movía Con comodidad Galaxy Music Record Con la música que a ti Más te gusta Ay, que bello y sensual Eres mi amor ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Dime si no puedes ganar Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor te esfuerzo Y yo que te deseo a morir Mi corte es la última vez Que el orgullo te espera Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos De hombre Que sientes Cada vez que me voy Sanchez DJ Esta muchacha me dijo Esta muchacha me dijo Que se casen como un viejo Búscanos en Facebook como Búscanos en Facebook como Galaxy Music Record El Salvador El Salvador Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Que el viejo si va a la calle Me trae guayada Me trae manzana Cuando regresa Viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Galaxy Music Record Con la música que a ti Más te gusta Margarita te canchas conmigo Si mi viejito lindo Muy lindo Si me llevas a bailar Para sonar a mi amiga Bueno Galaxy Music Record Los galácticos musicales Los galácticos musicales Sanchez DJ Bajo el sello de Galaxy Music Records Escuchas a Sanchez DJ El voz de la mezcla De que te quejas Ramón, de que te quejas Y dice Pacho a su compadre Tras las recas Sigues cargando Ramón, sigues cargando Si quieres verte por la calle caminando Así comienza La historia de dos besos Con la que a veces Mi abuelo me dormía Quiero decirte Mujer que nuestras vidas Son este cuento Demasiado parecida Cariño mío Vida de mi vida Alma de mi alma Solo escúchame Si ya no te amas Para que te quejas Si quieres ser libre Solo escarba bien Que si te quiero Que si por ti me muero Que a ti no te importo Vete, olvídame Si ya no me amas Para que te quejas Quieres el divorcio Habla con un juez Si quieres el divorcio Habla con un juez Pero no te lo haré ¡Hécho! Galaxy Music Record Con la música que a ti Más te gusta Se murió Don John Se murió Don John ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y nuevamente La chancha con el arrancadio ¡Ah! Sánchez De Che El voz de la mezcla Se murió Don John, se murió Don John, se murió Don John Y si pasa Rosita no puede consolarse Se murió Don John, se murió Don John, se murió Don John Y si pasa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda su casa, en la pena y acá se la mata Se lamenta cada momento y sus gritos se oyen a lo lejos ¡Sanches DJ! ¡Oh John, mi bebé! ¡Oh John, mi bebé! ¡Oh John, mi bebé! ¡Oh John, mi bebé! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! Búscanos en Facebook como Galaxy Music Record, El Salvador Recuerdos, recuerdos, la hierba se movía Con comodidad Bajo el sello de Galaxy Music Records Escuchas a Sánchez DJ, el voz de la mezcla Galaxy Music Records, los galácticos musicales Los galácticos musicales Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Recuerdos, recuerdos, la hierba se movía Con comodidad Sánchez DJ Star DJ